Demostración del gaussímetro modelo SP5170 con capacidad de 20.000 gauss. El instrumento viene completo con un juego de baterías, el instrumento, una cámara de apuesta a cero, un sensor de campo magnético y la unidad principal. Prácticamente antes de iniciar la prueba, lo que tenemos que hacer es hacer una apuesta a cero del sensor. El instrumento tiene automatizados varios procesos, la apuesta a cero es uno de ellos. Introducimos la cámara, la solda en la cámara y esto nos hace un saludo de referencia para no empezar a medir la prueba con una carga de magnetismo no real. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es iniciar. Hemos marcado una referencia de cero grados y hemos hecho cuadrantes de 90 grados cada uno. Si exploramos la pieza tenemos un magnetismo muy bajo sobre las superficies. Llegamos a 500 gauss, o sea 200 gauss, lo cual no es representativo de la fuerza de atracción del metal. El campo magnético se encuentra dentro de esta ranura, aquí es donde ya tenemos lecturas entre 2.8 y 3 kilogas, o sea entre 2.800 a 3.000 gauss, solamente dentro de la ranura. Entonces vamos a colocar el sensor perpendicular. El sensor de efecto Hall tiene en esta sección de aquí un sensor de efecto Hall que conecta por filamentos hacia el sensor y va a dar a los conductores que conectan el transductor con la interfaz del usuario. Entonces vamos a colocar solamente esta porción de la sonda, es decir, solamente el extremo y los primeros 3 milímetros de este extremo que se ve aquí son los que tienen el sensor. Entonces vamos a colocarnos y vamos a grabar en video los resultados de la prueba. Si se fijan, colocado en esta manera, quedó en medio de los dos polos magnéticos y voy a ir girando, comenzamos a 0 grados, estamos llegando a los 90. Luego nos desplazamos hacia la marca de 180 y continuamos hacia la marca de 270 y terminamos regresando a la marca de 0 grados. Entonces en promedio este magneto lo que tiene es entre 2.8 y 3, pueden tomar múltiples lecturas en cada uno por cuadrantes que pueden hacer a 45 o a 90 grados, promediar para caracterizar el imán. Entonces, aparte de la prueba que vimos de la parte de mayor atracción del imán, quiero explorar la superficie del mismo para que puedan apreciar que las demás partes del magneto no representan un campo magnético realmente válido o útil para el trabajo. Entonces, prácticamente puedo inmovilizar incluso el sensor con la yema del dedo y el magneto no va a funcionar, no va a dar una lectura mayor. La lectura de trabajo se da en esta sección. Si podemos ver, casi se acerca a 3 el resultado. Entonces, estamos viendo que los picos son 3.5, 2.8, 2.9 y esto es lo que representa. Esta parte estaba llena de fragmentos de material ferroso que estaban adheridos. Entonces, es donde estaríamos, estamos haciendo la prueba. El sensor transversal es el único que cabe en este espacio de aproximadamente 4 milímetros. El sensor tiene un espesor de 1.5 milímetros aproximadamente, por lo cual no va a presentar desgaste. Si se utiliza de esta manera, ¿verdad? Si este tiene que arrastrar material, el sensor va a tener una vida muy corta. Entonces, es conveniente medir cuando está limpio la canaleta. Ya sea que lo sopleteen o le apliquen un solvente. Hoy yo lo limpie con un detergente industrial para poder tener las lecturas que estoy desplegando en el video de esta prueba. Agradezco mucho la atención al presente. Se despide, soy Arturo Escobedo de Asesoría de Twilight SASB. Gracias por ver el video.